Ante el Consejo Nacional Electoral, radicaron una queja contra el representante a la Cámara, Alfredo Ape Cuello, y quien aspira a repetir curul, ya que es el candidato con mayor número de vallas publicitarias que tiene instaladas en la capital del Cesar. Esta situación es un poco lamentable, porque vemos como los candidatos de los diferentes partidos, liberal, conservador y el partido de la U, están usando excesivamente vallas, avisos publicitarios, pendones, pasacalles, incluso hasta están pintando en las paredes murales con su publicidad política pagada. Sabemos que existe una ley, una ley que regula esta situación, y es la ley 130 de 1994, y en el artículo tercero claramente dice cuál es el número de vallas que una ciudad de categoría 1, como es Valledupar, debe estar autorizada a poner por partido. Son 30 vallas. Y si tú te pones a contar las vallas que hay por un solo candidato, vamos a poner el ejemplo del señor Ape Cuello, existen más de 30 vallas solo por ese candidato del Partido Conservador. Y el Partido Conservador tiene otros candidatos también. Bueno, que diga el Partido Conservador, quiero que toda la publicidad vaya enfocada a respaldar. Solo un candidato se entiende, pero si así fuera, ya este señor tiene más de 30 vallas en la ciudad, en la ciudad de Valledupar. Y sin contar lo que está pasando en los municipios pequeños, sin contar los sitios a los cuales no hemos alcanzado a llegar, a los sitios, a las poblaciones vulnerables, a los barrios pobres, donde ellos obviamente tienen su, digamos, emporio en esa situación. Además del Partido Conservador, ¿qué otros partidos están incurriendo en esta falla? Están incurriendo en esta falla el partido de la U y el partido liberal. Queremos invitarles realmente a que cumplan con la norma. Ya el secretario de Gobierno dio una orden de que se desmontara el excesivo número de vallas. Estos han pasado más de 12 días y eso no se ha cumplido. El secretario de Gobierno en estos días recientemente había ordenado tomar la medida de ordenarles a ellos que retiraran algunas vallas que estaban en sitios prohibidos. Pero no es en sitios prohibidos, es que hay demasiada publicidad. Si usted va a la ciudad de Bogotá, va hoy a Barranquilla, no encuentra la cantidad de vallas que hay aquí, que eso afea a la ciudad. Si tú te das cuenta, en un solo rompollas hay hasta 15 y 20 vallas. Cada partido debe regular entre sus, digamos, en el Departamento de Cesar, serían sus cuatro candidatos a Cámara para el número de vallas a Cámara. Y entonces, pero hoy en el caso de Alfredo Cuello hay un excesivo, él es el que más tiene. Y podríamos decir que el Consejo Nacional Electoral está en la obligación tanto de sancionarlo a él como de sancionar a su partido por violación a la ley electoral. ¿Qué debe hacer este candidato o el partido político en cuanto a este asunto? ¿Deben de retirar ya las vallas publicitarias? Sí, porque primero que todo están incumpliendo una orden del secretario de Gobierno, pero además están incumpliendo la ley electoral y el Consejo Nacional Electoral. Tengo entendido que una candidata al Senado ya denunció eso en el Departamento de Cesar y se van a trasladar las respectivas copias del Consejo Nacional Electoral también a la Procuraduría, a la Registraduría y a la Fiscalía para ver si de pronto también hay violación a los topes económicos electorales.